Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, te verás la pesquenica, con llamas estrellas. Cuando se enseñaba historia en los colegios, aprendimos el cuento de Ricaurte en San Mateo en átomos volando, tal cual como reza la undécima estrofa del himno nacional de Colombia. Pero, ¿cómo fue realmente el cuento del capitán Ricaurte en la hacienda de San Mateo? ¿Y qué tal si te digo con plena certeza que el capitán Ricaurte sí murió en la batalla de San Mateo, pero fue de una manera muy, pero muy distinta? Si quieres saber de dónde salió este mito de los átomos volando, que está tan arraigado en el imaginario popular de los colombianos, pero especialmente de los que estudiaron historia en los colegios, porque a los nacidos después de 1970 no les tocó. Entonces, ¿es que la historia que nos han enseñado es real o es una fábula? Además, te voy a contar cómo murió realmente el capitán Antonio Ricaurte. Quédate hasta el final y conocerás todo sobre este cuentazo. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. La undécima estrofa del himno nacional dedica cuatro líneas al capitán Ricaurte. Dice, Ricaurte en San Mateo en átomos volando. Deber antes que vida. Con llamas, escribió. La hacienda de San Mateo queda ubicada en los valles de Aragua, en Venezuela. Era de propiedad de Simón Bolívar por haberla heredado de sus padres, por lo que el libertador había dispuesto usar la Casa Alta que allí había como almacén para la pólvora. En 1814 se libró una batalla que fue decisiva entre las tropas patriotas lideradas por Bolívar y las realistas comandadas por José Tomás Bóvez. Todo esto dentro del marco de la guerra por la independencia de Venezuela. En ese momento, Bóvez, después de haberse sublevado pocos meses antes, a finales de 1813, se dice que en ese momento comandaba un increíble ejército de 20.000 llaneros. En esa batalla Bolívar defendió la hacienda San Mateo, que si bien fue una victoria para las fuerzas patriotas, la hacienda sufrió daños gravísimos. Lo que ocurrió fue que en un momento de la batalla, un aguerrido batallón integrado por los mejores llaneros de Bóvez se lanzó en un ataque suicida en contra de un altozano llamado El Ingenio, donde ya se habían dado cuenta que estaba almacenado el gran arsenal de las fuerzas patriotas. La historia oficial nos cuenta que cuando el capitán Ricaurte estaba completamente rodeado por las tropas del asturiano, agarra una antorcha y al igual que Sansón hizo con las columnas del templo, las tira sobre los barriles de pólvora, prendiendo la candela y estallando en mil pedazos, evitando así que el enemigo se apoderara de la pólvora, pero también los destruyó. ¡Abandonen la casa! ¡Abandonen la casa! ¡Vienen los realistas! ¡Se acercan los realistas! ¡Díganle al general Bolívar que el capitán Antonio Ricaurte ha cumplido con su deber hasta el último instante! ¡Cambiar a la patria! ¡Cambiar a la república! ¡Cambiar a la república! Y aún hoy lo es, como patrono histórico de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Cómo corregir estos errores históricos si el capitán Ricaurte representa entre nosotros el ideal del militar que debe inmolarse como un héroe y como un mártir para defender la patria? Recordemos que esto ocurrió nada menos que en la campaña admirable, en la que Bolívar emprendió una guerra sin cuartel en contra de los españoles, atacando sin dar tregua alguna a los ejércitos realistas, hasta lograr su cometido que fue la independencia de Venezuela, que era su patria y lo que él había jurado en el monte sacro. Pero he tenido la fortuna de que a mis manos llegó un valioso ejemplar del diario de Bucaramanga, escrito por Luis Perú de la Croix. Un edecán francés que acompañó a Bolívar durante su estancia en Bucaramanga en 1828, mientras se realizaban las tempestuosas sesiones de la Convención de Ocaña. El diario de Bucaramanga es un documento muy valioso, porque contiene las confidencias que le hizo el libertador a este militar y cronista, aunque al parecer, y no entiendo por qué, dicen que no es muy del gusto de algunos académicos que son influyentes. En este diario, Luis Perú de la Croix dejó consignadas ideas y opiniones de Bolívar sobre algunos asuntos políticos, militares y sociales que nos permiten hoy conocer una visión más cercana del libertador, así como ratificar la complejidad de su pensamiento sobre las independencias de la América Hispana, porque es que Bolívar no era solamente un militar. El diario de Bucaramanga es considerado como una fuente primaria sobre Bolívar y registra detalles personales y reflexiones, así como opiniones sobre algunos personajes que no figuran en ninguna otra de las fuentes de nuestra historia, tanto colombiana como venezolana. Esta obra ha sido utilizada como un recurso muy valioso por historiadores y biógrafos que han escrito sobre Bolívar, especialmente para dilucidar algunas cuestiones sobre la política en ese preciso momento, y principalmente sobre el proyecto de unificación de la llamada Gran Colombia. Pero después de haberles dicho que fue el propio Bolívar quien dijo lo que hoy les cuento y dónde está publicado, pasemos a saber cómo murió de verdad el capitán Antonio Ricaurte. De acuerdo con las palabras textuales del cronista y, según él, dichas textualmente por Bolívar en uno de sus ratos de descanso durante la convención de Ocaña, que está en el día 5 del diario, antes venía hablando sobre cuáles generales y coroneles habían sido ascendidos por verdaderos méritos militares y cuáles eran generales tan solo porque la política se cruzaba por la mitad. De paso les cuento que deja a algunos muy mal parados. Antes de encontrar lo del capitán Ricaurte, eso dice él, y dice así textualmente, Ricaurte, otro granadino que figura en la historia como un mártir voluntario de la libertad, como un héroe que sacrificó su vida para salvarla de sus compañeros y sembrar el espanto en medio de los enemigos. Pero su muerte no fue como aparece. No se hizo saltar con un barril de pólvora en la casa de San Mateo que había defendido con valor. Yo soy el autor del cuento, dice Bolívar. Lo hice para entusiasmar a mis soldados, para atemorizar a los enemigos y dar la más alta idea de los militares granadinos. Ricaurte murió el 25 de marzo del año 14 en la bajada de San Mateo, cuando se retiraba con sus soldados. Pero murió de un balazo y de un lanzazo y lo encontré en dicha bajada tendido boca abajo y ya estaba muerto y las espaldas estaban quemadas por el sol. ¿Ya ven ustedes cómo se crean los mitos en la historia? ¿Quieren seguir viviendo de mitos históricos o lo que se quiere es investigar la verdad sobre la historia para entender mejor el momento presente que estamos viviendo? Queremos conocer tu opinión aquí abajito, en los comentarios. Si te gustó esta historia, déjanos un like, porque cada vez que tú nos dejas un like, el algoritmo de YouTube nos recomienda más. Y eso es lo que necesitamos para que nos vea mucha más gente. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video y al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!